¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña! ¡Vamos a una larga! ¡Vamos a una larga, y vosotros, y una caña!